Solamente iba a haber un famoso camping del que me hablaron. Por lástima, eso fue hace años y no tenía ni idea de que esa ciudad aún existiera. Al menos, pareció que sí. Ahora permanezco atrapado en esta ciudad, con el negro Facundo en mi mano. Os contaré mi historia. ¿Cómo será ese camping de mierda? Ya llegué a mierdir, jilviel, tetitotito, ¿cómo impongo con mi corta césped? Mira el borrachín de pueblo, jajajaja, qué gracioso. Un momento. ¿No era un muerto? Aparte sé que esto es de nadie. Aparte... ¿Se encuentra bien? ¿Pero qué? Esto no lo olvidaré en unos segundos. ¿Pero qué coño pasa aquí? ¿Ha pasado Chuck Norris por aquí o qué? Mira ahí está el camping. Pero, 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 ¿esto qué es? Ayuda. Aquí estaré a salvo. Puta puerta, ciérrate bien, ciérrate ya. Ciérrate antes de que entre uno de esos engendros. ¿Dónde está el mostrador aquí? Hola. ¿Hay alguien por aquí? Hola. ¿Aló? Esto no tiene gracia. ¿Dónde está todo el mundo? Me cago en la puta. Puta niebla gris de mierda. Debe de ser ahí. La puerta está abierta. ¿Aló? ¿Hay alguien? ¿Pero qué? ¿Esto es Halloween o qué? No tiene gracia. ¿Aló? ¿Es aquí la recepción? ¿Hola? ¿Señor, le ocurre algo? Contésteme, no me asuste. O me contesta o me veré obligado a pegarle tal capón que los ojos me van a servir para jugar a las canicas. Esto no tiene gracia si quería asustarme ya lo ha hecho. Pero señor dígame qué ha pasado aquí. Contésteme hijo de puta. Joder. Hostia puta, me cago en todo lo que se menea, incluyendo a su puta madre, pareces un muñeco, puto personaje. Veo que quieres otro hostión, ¿verdad? Ayuda. ¿Eh? ¿Por qué pide ayuda si ese bicho parece un puto blandengue? Mire cómo le araña y usted tan campante. Gilipollas es un paralizado. Hostia puta, qué duro que es el putísimo bicho. Joder, cómo puedes resistir tanto las baladas. No pierda el tiempo conmigo, sálvese usted que no está condenado. Ya soy libre. No te me acerques puto en... Zasca. ¿Qué balazo le pegué? Me has salvado. ¿Cómo agradecértelo? Explícame qué pasa aquí, solo eso, ¿oye? Pasmarote, no te hagas el loco, te he salvado, dime qué pasa... Me explicó todo en un momento. Al oír semejante historia, solo me daban ganas de morir pegando tiros a esos engendros repugnantes. Pero me contó que eso no fue un accidente, no, 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 no. Sino que lo hizo un desaprensivo retrasado mental de mierda. Se llamaba Dawson. ¿Qué sitio es este? ¿Por qué se ve en rojo casi todo? Esto debe tener mucha altura, madre mía. Aquí ha pasado algo gordo, mejor me alejo, estoy harto de ver sangre. ¿Otra vez esos engendros de mierda? Fuera, no os acerquéis a mí. Puta casi me das, toma balazos te deje sin cara a no que no tienes. Espero que no haya nadie más por aquí, a ver nadie por aquí y por allá. Pues voy a seguir. ¿Pero qué cojones? Ah, la estampita de ingenios. ¿Pero por qué coño salís volando gilipollas? Dejadme, eh, 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 no os acerquéis a mí, y esto es peor que una pesadilla. Ah, hangle. Ta, 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 bang, ba, 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 ba. Un coño como podéis ser tan duros hijos de puta. Joder, se reproducen como conejos o qué. Como podéis ser tantos en el mundo. En este parque de mierda estaré a salvo Ah, afuera de aquí Desde cuando los parques tienen puertas Haga un desconocido que cuenta historias Mierda, han conseguido entrar Dejan paz a mis amigos, hijo de puta No puedes conmigo, soy Dauso No te aconsejaría permanecer muy cerca de mi gente No te la juegues, no intentes nada raro Estás bajo el poder de mis palabras Tu puta madre Como has matado a nuestro padre Nuestro Ahora deberías morir tú No se me os acerquéis putos engendros Eso ya lo veremos Vas a morir Joder Nico me has dejado la cama perdida Pensaba que eras mayorcito Has tenido una pesadilla No, menudos gritos que pegabas Espero que no os haya aburrido Si os gustó el video Esperen a que termine el siguiente Y lo suba Salud